Hola chicos, ¿qué tal? Antes de nada disculparme la voz que tengo que me he quedado afónico, pero bueno, quiero hacer un vídeo porque me han preguntado en nuestra web de inmobiliaria cómo poder cambiar la cabecera cuando el nombre es muy largo para que no nos queden dos líneas y también me han preguntado cómo quitar del pie de página copyright, agent press, pro, tem, vale ¿Cómo se hace esto? Fijaros, aquí en la web he puesto un título largo y ¿qué pasa? al poner un título largo, esto ya no queda, la caja azul oscura esta no queda ya bonita entonces ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, para hacer esto hay que hacerlo por código, vale, pero es muy sencillito fijaros, voy a sacar aquí, voy a volverlo a hacer, simplemente le doy botón derecho, inspeccionar elemento cuando estás en Chrome, entonces me sale el inspector de elementos y yo con esta lupa puedo seleccionar cualquier elemento y podemos ver aquí abajo a la derecha como el máximo, el ancho máximo es 320 entonces yo primero, cuando yo cambie cosas aquí no se cambian de verdad, simplemente previsualizamos los cambios que haremos más adelante, pues en vez de 320 voy a poner 420, todavía me quedan dos líneas, 520, todavía me queda en dos líneas y voy a poner aquí, vemos, vale, aquí podemos ver que con 560 de ancho del área del título ya me queda bien pero claro, ahora se solapan el título con el menú y no queda bonito, si nos damos cuenta, aquí tenemos el título y debajo tenemos el menú y como tienen una zona en común, pues queda feo, entonces selecciono el menú y aquí vemos cuál es su ancho, entonces aquí quitaríamos ancho, veis como ya aquí lo tenemos perfecto ¿qué pasa? que al tocar esta configuración lo malo que tiene es que si metéis más menú al final claro, no puede estar todo en la misma línea, entonces si metéis algún ítem más en el menú no os va a quedar bien y tenéis que volver a jugar con esto, vale, estos cambios realmente yo no los he hecho aquí los estamos viendo, pero si abro una nueva página podremos ver que realmente no se han hecho, simplemente yo los estoy previsualizando para que los cambios tengan efecto habría que entrar en la plantilla y cambiarlo hay muchas maneras de hacerlo, lo mejor es hacerlo a través de vuestro programa de FTP pero en este caso lo voy a hacer de la manera más rápida pero tener cuidado con cambiar cosas de esta manera porque es la más rápida pero es más seguro hacerlo por FTP porque si cambias algo puedes volver a deshacer entonces voy a ir al escritorio perdonad que lo he hecho en la misma página en la que tenía los cambios hechos y entonces los he perdido, voy a volverlo a dejar como estaba aquí vamos a poner aquí creo que era 500 y pico vamos a poner aquí 560 queda perfecto y el menú le voy a quitar aquí voy a poner 500 ahí queda perfecto, aquí queda estupendo vale, entonces voy a abrir una nueva pestaña me voy al escritorio y dentro de apariencia editor vamos a poder cambiar nuestra hoja de estilos esto puede parecer técnico pero fijaros lo único que tenemos que hacer es primero voy al área del título y aquí pone titelarea, punto titelarea y luego toda esta regla y yo la que he tocado es que el ancho sea 560 entonces me copio titelarea me lo copio y dentro de mi hoja de estilo busco punto titelarea y aquí podemos ver que pone ancho máximo 320 cuando en realidad yo necesito 560 pues yo voy y pongo aquí 560 uy, que me he confundido aquí no, vamos a deshacer, es aquí arriba voy a poner aquí 560 también lo voy a poner aquí porque esto significa que si en vez de un título es una imagen también tenga 560 perfecto esto con respecto al título pero también el menú tengo que hacerlo más pequeño para que no se solapen entonces tengo que irme a site header widget area pues aquí vamos a buscar site header a ver punto site como era vamos a ver site header vamos a buscar otro que este no es tampoco 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 aquí está fijaros site header widget area 740 y entonces nosotros tenemos que cambiar 740 por 540 entonces aquí pongo 540 vale cuando tengamos todo esto listo lo que tenemos que hacer es darle a actualizar el archivo mucho cuidado con lo que tocáis porque podéis hacer que vuestra página se vea mal entonces hacer una copia de este fichero o seleccionarlo todo y copiaroslo a un fichero a un blog de notas o donde queráis para que nos pase vale os lo copiáis a un blog de notas y si pasa algo podéis volver a tirar de él le doy a actualizar y si lo he hecho bien yo ahora voy a mi web de inmobiliaria todavía se ve mal voy a actualizar que seguramente sea el caché vamos a actualizar veis que ya se ve bien vamos a actualizar otra vez todavía se ve bien el título pero se ve mal el menú vamos a ver en quien me he confundido aquí lo tenemos me voy a donde estábamos a ver que voy otra vez al menú 740 veis que yo he puesto 540 y aparece 740 porque no he acertado con la línea pues vamos otra vez está bien que veáis que no siempre se acerta la primera y que hay que hacer diferentes cambios pues vámonos otra vez escritorio voy a cerrar esto para verlo mejor apariencia editor y aquí voy a buscar directamente 740 y aquí lo tengo vale pues en vez de 740 hemos dicho que era 540 vamos a poner aquí 500 voy a buscar a ver si hay más 740 aquí también pero parece que esto es de otra cosa pues nada le doy a actualizar y si lo he hecho bien ahora sí debería de verse bien aquí lo veis ahora ya se ve nuestro título largo perfectamente y nuestro menú ya sabéis que este cambio va a depender que si vosotros tenéis más ítems en este menú tenéis que cambiar tenéis que hacer esto más pequeño es decir tenemos un espacio limitado entonces no se puede tener el título en una misma un título largo en la misma línea aquel menú si tenéis muchos menús y un título largo tenéis que jugar con eso otra cosa que me preguntaba Jimena es cómo hacer para quitar lo de copyright a gente la línea de aquí abajo si nos vamos aquí abajo vemos que está esta línea de aquí ¿cómo se cambia? vale lo primero que tenemos que tener es un plugin llamado Genesis Simple Edits es gratuito lo instaláis ya sabéis cómo instalar un plugin y con una vez que lo tenéis instalado dentro de Genesis Simple Edits aquí podemos ver aquí pone footer credit text y aquí aparece todo esto vale pues aquí voy a quitarlo todo y voy a poner aquí hola es una prueba de de footer si le doy a salvar me voy a la página hola es una prueba de footer aquí veis que ha desaparecido lo que venía voy a dejarlo como estaba aquí lo tenéis le doy otra vez a salvar y podéis ver como aquí donde pone hola es un pie de footer esto cambia cuando actualizo aquí lo tenéis espero que os haya sido útil sé que que lo de la cabecera es un poquito más técnico pero veis que es más o menos fácil que que es técnico pero pero yo creo que lo podemos hacer y cualquier duda aquí me tenéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo